Un poquito. Es simple y sencillamente, ahora sí que yo creo, un tiempecito que ambos necesitamos. Adriel Favela revela que se alejó de su madre tras irse del lado de su exmujer. El intérprete asumió que está distanciado de Elisanet porque ella prefirió dejarse llevar por otras personas antes que aclarar la situación del supuesto hijo que él tiene con Kiaribel Lara. Creo que más que nada fue en la manera en que se prestó todo esto. Algún día se va a llegar que el día no muy lejano, primeramente yo, es que tenga que sentarme realmente con mi familia, hablarlo con ellos y dejar y separar lo que son chismes, lo que son habladurías y nada más enfocarnos en nuestro círculo familiar. Yo creo que eso es precisamente lo que hace falta. El cantante explicó que como en todas las familias siempre hay conflictos, sin embargo, destacó el amor que siente por su madre, siendo consciente de que a pesar de las diferencias que pudieran tener ahora, ella siempre ha sido su pilar. Un poquito. Es simple y sencillamente, ahora sí que yo creo, un tiempecito que ambos necesitamos. Creo que todos en estadía hemos tenido alguna vez algo con nuestros padres y obviamente es mi mamá y como cualquier otra persona que ha tenido una discusión con sus padres, pues yo creo que esta es la mía, pero no quita del todo el que yo la amo y la doy y nos jalemos las orejas de vez en cuando, ¿no? Aunque ella desde pequeña ha sido mi pilar y eso nunca ha cambiado. Adriel confesó que no está de acuerdo con su madre, pero lo que más le molesta es la forma en la que se dieron los hechos, pues hasta la fecha no ha podido sentarse a hablar con su progenitora sobre la situación. Recalcó que no le incomoda el haber visto que ella expuso públicamente su opinión, al tiempo que mencionó que espera tener pronto la oportunidad de conversar con el Izanet y que se aclaren las cosas, dándole mayor atención por lo delicado del tema. No, es que eso no fue el detalle. Salió de control todo en el momento de que yo ya no tuve ni tiempo de ir a casa, en el momento de que ya surgió todo lo de la gira, un mes y medio sin llegar a casa, todavía no hemos llegado a casa y imagínate, con todos los problemas, el tener que producir, el tener que estar al tanto de todas las entrevistas, el tener que estar dándole a la gente una cara positiva y fuerte, pues no es nada fácil. Ahora imagínense ya también cargar con algo que es familiar, con algo que realmente duele muchísimo y que también es un poco delicado, se le tiene que brindar, yo creo, el tiempo adecuado y de frente a frente como ellos mandan, ¿no? Y eso es precisamente lo que se ha esperado. Asimismo, precisó que no esperaba que su mamá se pusiera de parte de Kiaribel Lara, sin darle la oportunidad a él de explicar su lado de la historia. De diferente manera o a lo mejor ella también se dejó llevar por muchos comentarios que no son ciertas. En la historia hay dos lados y yo creo que mucha gente se enfocó nada más en ver lo negativo y no permitir que uno hablara de una manera positiva y con cautel y con respeto. Yo en ningún momento falta el respeto a nadie, nunca me escondí. En otro sentido, aunque Favela no se ha practicado los análisis de ADN para corroborar la paternidad del menor que lleva por nombre, Adriel Berlín, él admite que pronto los hará y asumirá las consecuencias de los resultados. Ya, primero, ya, ya, primeramente, ya, el toro por los cuernos, como se venga.